Solo podríamos llegar a un punto, y ese punto es en el que nos encontramos ahora. Hay gente entre nosotros que en aquel tiempo pasaron por dioses, que parecen ser eternos, y que guardan este secreto. Nos hacen creer que aquellos que pasaron por antiguos dioses solo eran mitos o leyendas, o sencillamente que se fueron hace miles de años, y que a consecuencia de esto el hombre hereda la tierra. Pero no es así. Están entre nosotros. Son una línea híbrida que se remonta a un pasado antediluviano. Estas líneas híbridas se convirtieron en los gobernantes políticos y económicos, y seguimos siendo tan esclavos como en el pasado. Hay muchas evidencias. Su simbología nos la plantan en la cara continuamente, a través de anuncios, logos, cadenas de televisión, y en el propio papel moneda. Aparecen en todo el mundo construcciones de miles de años de antigüedad, con una tecnología imposible para la época, e incluso para nuestra tecnología. Son millones los avistamientos de extrañas naves con maniobras de vuelo imposibles. Se ha escrito mucho sobre ellas. Hay textos bíblicos que las describen. La referencia a ovnis en los tiempos bíblicos es constante. Son representadas en antiguas pinturas de los cinco continentes. Se llevan paseando por nuestro mundo desde la aparición del hombre moderno. Hoy en día son muchos los testigos que las han observado atónitos, y que al contarlo se les toma por locos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, ha habido un verdadero aluvión de avistamientos en todo el mundo. Desde el famoso caso Roswell, se crearon muchas organizaciones gubernamentales. Algunas se daban a conocer, como el Proyecto Libro Azul, que fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estuvo operativa desde 1952 hasta 1969. Se recogieron, analizaron y archivaron miles de informes ovni. En realidad, estos estaban más preocupados de poner en ridículo el tema ovni que de descubrir cualquier evidencia alien. Hubo otras organizaciones paralelas tan secretas que el propio gobierno negaba su existencia. Los famosos hombres de negro, presuntos agentes secretos gubernamentales o extragubernamentales. Encargados de ocultar cualquier evidencia extraterrestre en la Tierra. Se empezó a hablar de ellos después del caso Roswell. Algunos testigos de este incidente denunciaron amenazas muy fuertes por parte de oficiales del ejército. Incluso amenazas de muerte del testigo y de su entorno familiar. A partir de estas denuncias, empezaron a aparecer los hombres de negro, que eran descritos como hombres de gran corpulencia e inexpresivos, con enormes gafas de sol negras, vestían con trajes de negro. Siempre llegaban en un coche totalmente negro y sin ningún distintivo o señal que los identificara. Ya no se podía denunciar, ya que el gobierno negaba cualquier vinculación e incluso negaba la existencia de dichos hombres. A partir de aquí y durante décadas, se vieron en los escenarios de algunos avistamientos OVNI. Según contaban los propios testigos de dichos avistamientos, declaraban haber sido amenazados si contaban lo que habían visto. Se llegó a sugerir que estos hombres eran alienígenas. En la famosa serie norteamericana de los años 90, Expediente X, serie que tocaba estos temas con bastante rigor, ya que siempre basaban sus argumentos en casos reales, con teorías sobre conspiración. Se hacía mención a los hombres de negro como seres híbridos, seres muy peligrosos que hacían desaparecer a gente si era necesario. El hecho de que fueron mencionados como híbridos en la serie Expediente X no debe desvirtuar este caso, pues los hombres de negro se empezó a hablar 50 años atrás antes de que existiera la serie. Parece claro que la visión que tenían los hombres de negro era la de borrar cualquier vestigio del tema extraterrestre. Por supuesto, pienso que el gobierno, por mucho que negara la existencia de esta organización, sí que sabían de su existencia y de qué organismo dependían, como también pienso que están en contacto permanente con inteligencias extraterrestres, ya que mi teoría es que tienen conexión con los antiguos Anunnakis, aquellos que de las estrellas bajaron a la tierra. Fueron una raza muy guerrera, al igual que Estados Unidos. Las disputas entre ellos con batallas en los cielos por controlar grandes zonas de la tierra me recuerdan a las invasiones de Corea, de Vietnam, de Afganistán, de Irak, de Libia, etc. Y se cuentan tanto en las tablillas sumerias como en los escritos del Antiguo Testamento, como en el Maja Barata de la India. Fueron faraones en Egipto. Y de ahí pasaron a ser emperadores de la Antigua Roma para continuar siendo reyes en Europa desde la época feudal. Dos casos que se han hecho muy famosos de estas batallas en los cielos en esta época fueron en Nuremberg, Alemania, con la salida del sol el 14 de abril de 1561. Fue vista por miles de personas una verdadera batalla en el cielo y que cinco años más tarde, en 1566, otra batalla muy similar se produjo sobre los cielos de Basilea, en Suiza. Ambos acontecimientos fueron explicados por la Iglesia como señales divinas. En este aspecto, de ocultar lo evidente, parece que la Iglesia cumplía la misión que hoy en día hace el gobierno estadounidense, al igual que otros muchos gobiernos, y es la de ocultar cualquier vestigio extraterrestre. Si antes nos decían que era el Espíritu Santo, ahora nos dicen que es el planeta Venus, y se quedan tan anchos. De estas monarquías de la vieja Europa, siguiendo una línea consanguínea, parece que han seguido como presidentes de los países más poderosos del mundo. Estados Unidos ha estado siendo gobernada desde sus inicios hasta la actualidad por descendientes de monarquías europeas. Barack Obama, por su rama materna, es primo en décimo grado del ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Obama también está emparentado como primo en octavo grado con el ex vicepresidente Dick Cheney. Dentro de su linaje aparecen como familiares en distintos grados los nombres de expresidentes como Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman y el ex primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. Parece que los presidentes de Estados Unidos están emparentados. Los 44 que se han convertido en presidentes de los Estados Unidos están todos emparentados. 33 de ellos se remontan a Carlomagno, uno de los monarcas más famosos. Fue rey de los francos, actual Francia, y de los lombardos desde el año 768 hasta su muerte en el año 814. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III. El 25 de diciembre del año 800 hasta el año 814 en Roma. Este es un detalle importante de conexión emperador y monarca al mismo tiempo. Otros reyes famosos con parentesco con los actuales presidentes fueron Juan Sintierra. Reinó sobre Inglaterra desde el año 1199 hasta su muerte en 1216. Sucedió en el trono a su hermano mayor, el rey Ricardo Corazón de León. Investigando la genealogía de toda esta gente podemos ver que son de origen judío. El mismo Barack Obama y su mujer Michelle Obama son de origen judío y al igual que en el pasado siguen emparentándose con los de su clase dentro de su círculo. Los tres poderes que gobiernan el mundo son la iglesia siempre conspirando y tratando de frenar el avance tecnológico y evolutivo de la humanidad manteniéndonos en la ignorancia o en un estado de suspensión al estilo de Matrix. Después está el poder político que ha creado unas leyes que son los cimientos del sistema que nos ahoga y nos hace esclavos y detrás de estos ocupando lo más alto en la cúspide de la pirámide un poder oculto una sociedad secreta tan poderosa que hace temblar a los cargos políticos más poderosos del mundo. Forman una sociedad cerrada con un poder increíble. Tienen un arma invencible. Manejan la economía mundial. Controlan todas las industrias. Son una élite financiera propietarios de los mayores bancos del mundo. Y a través de estos controlan los bancos centrales del mundo desde la Reserva Federal Americana y desde el Banco Central Europeo. Reginald McKinnah fue banquero y político británico en el año 1924 dijo Me temo que al hombre de la calle no le gustaría saber que los bancos pueden crear y de hecho crean dinero. El volumen del dinero en existencia varía solamente con la acción de los bancos acumulando o reduciendo los préstamos. Los que controlan el crédito de una nación dirigen la política de su gobierno y tienen en sus manos el destino del pueblo. Emiten el dinero en la medida que les conviene y crean colapsos a nivel mundial cuando les viene en ganas. Un ejemplo muy claro y que está muy reciente es la actual crisis y la llegada del nuevo orden mundial. Fíjense en el siguiente vídeo las tres etapas de la crisis. La crisis una maniobra de los banqueros Esta estafa llamada crisis se puede resumir en tres etapas. La primera etapa los bancos son autorizados por la Reserva Federal y el BCE a conceder todo tipo de créditos sobre todo hipotecarios con las mayores facilidades al cliente. Para ello la Reserva Federal y el Banco Central Europeo emitirán todo el dinero que le soliciten los bancos para conceder dichos créditos. Después de unos cuantos años concediendo créditos a diestro y siniestro apenas sin poner inconvenientes viene la segunda etapa. La segunda etapa A estas alturas el consumidor ya ha pagado una buena parte de la deuda y aquí se pone en marcha el parón. De golpe se corta el flujo de los créditos. Todos los bancos al unísono dejan de conceder créditos y todas las empresas constructoras con proyectos enteros terminados así como urbanizaciones enteras por vender cientos de miles de viviendas esperando un comprador. Comprador que no llega pues no se conceden créditos. Todos estos pisos se los tuvieron que comer las constructoras y muchas de ellas no aguantaron el tirón y miles de empresas que vivían de ellas tampoco. Viniendose abajo y mandando al paro a millones de personas que tenían pendientes créditos hipotecarios que no iban a poder seguir pagando. Otras industrias como las del automóvil también corrieron la misma suerte y esto dio paso a la tercera etapa. Tercera etapa Los bancos ante el impago de los créditos inician su elaborado plan de quedarse con todo. Los desahucios no se hicieron esperar quedándose con las viviendas y dejando a sus propietarios en la calle y con la deuda que les faltaba por pagar. Quiero aclarar que un crédito es un dinero adelantado que va existiendo en la medida que el consumidor lo va pagando mes tras mes. Bajo este principio hay que entender que los bancos prestan un dinero que no existe. Luego se quedan con las casas de sus víctimas que sí existen y que estuvieron pagando mes tras mes con un dinero que sí existe y se quedan con una deuda real que no deja levantar cabeza a nadie. Esto no es la primera vez que ocurre porque esto mismo ya lo hicieron en 1910 y en 1929 con el famoso crack del octubre negro la gente al igual que ahora se tiraban por las ventanas. Esto es el comienzo de una nueva era. El nuevo orden mundial está llegando a todas partes. Se avecina de nuevo la Edad Oscura donde unos pocos se erigen como los dioses del pasado para mantenernos bajo su pie como esclavos. Los causantes son la élite o mejor dicho el cártel de banqueros que domina el mundo. Me refiero a los Rothschild J.P. Morgan Rockefeller Warburg etc. Son de origen judío al igual que los presidentes estadounidenses. El pacto que sellaron los grandes patriarcas con Yahvé o Jehová sigue estando en vigor. Siguen siendo el pueblo elegido por el Dios del Antiguo Testamento. Se prevé un enfrentamiento en el que quieren solucionar el problema de la superpoblación y como si fuéramos ganado pretenden sacrificarnos. Provocarán la Tercera Guerra Mundial. Todo nuestro mundo está a punto de venirse abajo. Depende del resultado de una próxima guerra en la que quieren reducirnos a menos de la mitad de la población mundial. Se ha activado una cuenta atrás. Nos estamos quedando sin tiempo para organizarnos para poder hacer frente a este enemigo tan colosal que ha sabido dividirnos y enfrentarnos a nosotros mismos. Nuestras supervivientes dependen depende de la unión. Que se pongan de nuestro lado los ejércitos y fuerzas del orden de todo el mundo. Porque si siguen del lado del enemigo capitalista pereceremos. y que se pongan con el enemigo capitalista que se pongan ¡Vamos! Gracias.